Buenos días, corazones. Bueno, pues cuando cambian los planes es porque la divinidad tiene unos planes mejor para ti. ¿Qué te parece? Esta mañana yo tenía unos planes, pero la divinidad tenía otros planes. Entonces, me he conectado a esa sabiduría divina del arcángel social de este día y he permitido que los planes de la divinidad se hagan en mí. Bueno, pues como ahora estamos en el taller que vamos a comenzar el sábado, estamos en esa energía tan bonita, hay que vibrar muy alto. Y entonces, mi arcángel Andel, que es el que me lleva todo el tema de mi agenda personal, lo que me recomendaba esta mañana era esto. Que estos eran los planes que Dios tenía hoy para mí, que era caminar por la orilla del mar. Quiero deciros que me he puesto los pies chorreando, o los pies, no, las piernas, los pantalones de deporte, los tengo totalmente chorreando. Pero como dice Joaquín, el agua luego se seca y no pasa nada, o sea, no nos llenamos de agua, no, no. Como decía, como dice Joaquín, cuando llega el pellejo escurre, me encanta Joaquín. Mirad que por aquí lo tenemos a Joaquín, más precioso que un sol. Hoy estamos haciendo la ruta del agua, ¿qué se llama? Hoy estamos haciendo la ruta del agua, la ruta también de que nos encontramos muchas piedritas aquí en Torros Costa. Hay veces que el agua, el mar está en la arena finita finita y ahora hay muchas piedras, ¿lo veis el chino? Bueno, vale, pues cada vez que pisamos un chino, ¿qué sucede? Que activamos puntos meridianos en los pies. No es por casualidad cuando pisas una piedra gorda y te haces daño, no, 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 no. Es un dolor que había liberado en ese punto meridiano. ¿Tú sabías eso? Así que cuando caminamos por este preluvio, que se llama así, preluvio de piedra, lo que estamos haciendo es activando todos nuestros navis, todos nuestros puntos meridianos. ¿Qué quiero hacer con esto? Invitarte. Quiero invitarte a que escuches. A que escuches porque tú esperas una cosa y sucede otra. ¿Y qué oportunidad te trae eso que no sucede? Para que la aproveches. Que te conectes a la energía que hoy nos decía el Arcángel Jofiel. Niña, niña, juega con la vida, no te lo tomes tan en serio. Si alguien falla su cita, como ha sido mi caso hoy, agradecelo, porque quizás tú tienes una cita mucho más importante, mucho más bonita, aprovecha ese tiempo para ti, para vibrar alto, para disfrutar. ¿Cómo vibro alto yo? Buenos días. Pues yo vibro alto, respiro. ¿Frío? Sí, sí, un poquillo. ¿Frío? Sí, sí, sí. Es que un hombre no está hablando. ¿Yo cómo vibro alto? Pues vibro alto, escuchando y respirando el mar. Pues pisando estas piedras que me activan los puntos meridianos, algunos no me duelen. Algún puntillo meridiano se me ha activado ahí que no podéis ni imaginar cómo. Pero, bueno, feliz y contenta de poder escuchar más allá de los planes que yo tengo. Poder escuchar los planes que Dios tiene para mí y saber que no gana más dinero el que más trabaja. Que no, que no. Es quien más alto vibra. Así que vamos a vibrar alto. ¿Sabes qué? Que me gusta invitarte a que vibre alto. Y escúchame, no porque mi vida sea este exenta de sombra. Buenos días, mi querida Mar. Buenos días, ¿no? Mi vida es como tu vida, con luces y sombras. Pero es que las sombras son tan sagradas como la luz. De hecho, solo la luz puede existir porque existe la sombra. ¿Qué te parece? Y nada, sigo caminando por aquí, por esta playa maravillosa de Torros Costa, que es como la vida. Mira, ahora me ofrece un camino de harina finita, finita, finita para mis pies. Ahora es un masajito relajante para mis pies. He pasado el camino de las piedras, ¿eh? Que además he pisado una gordita hablando con vosotros. Y digo, madre mía, qué punto meridiano me ha activado ahí más hermoso. Pues eso. Buscando la manera, como nos decía ayer tierra, como nos decía ayer la Pachamama, buscando la manera, como nos decía ayer Gaya, de estar en contacto con la tierra, con las plantas, con el agua, con el mar. Porque esto es la vida. La vida es la naturaleza. Todo lo que te aleja de la naturaleza, te aleja de la vida. Todo lo que te acerca a la naturaleza, te acerca a la vida. La naturaleza eres tú. Es tu proyección. Y es tan importante acercarse a ella, vibrar con ella, escucharla, sentirla, entregarse a esta experiencia. Así que cuando tú tengas unos planes y esos planes no salgan, utiliza ese tiempo para conectar qué planes tiene Dios para ti en ese momento y llévalos a cabo. Porque sin duda, ahí está la clave de una vida feliz. Ya sabes que empezamos el sábado con nuestra agenda de los arcángeles, conectando nuestro propósito de vida, nuestro proyecto de vida con los planes divinos. Todavía está a tiempo de comenzar. Me encantaría, que me encantaría que lo viviéramos juntas y juntos. Besitos, corazón.